Música Si quieres llorar, si quieres tomar y no me digas nada Que puede decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de vida, se entregue mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Música Una copa más para divagar este sufrimiento Música Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Ya me he hecho ni idea y me tengo que hallar Me tengo que hallar, un hilarillo nuevo Música Si quieres llorar, si quieres tomar y no me digas nada Que puede decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de vida, se entregue mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Música Música Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Música Ya me he hecho ni idea y me tengo que hallar Me tengo que hallar, un cariño nuevo Música Música